Estoy buscando la luz, ahí está. Gracias. Gracias. O sea, tu amigo tiene uno también. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué quilombo que hiciste, Coco, la concha de tu hermano. Vamos, a la quiera. Mira que linda pescadita. Sí, sí, sí. Se dio la olla. ¿Eh? Se dio la olla. No es un peje. Sí, no es un peje. No es un peje. Esto por lo menos te pelea, te empuja. Qué hermoso. Mira lo que es esto. San Moncito. San Moncito de Río, qué lindo. Vamos rápido a devolverlo. Ahí está. La cola, la cola. Mostrarle la colita. Vamos al agua, vamos al agua. Sí, Llorita. Muy bien, gracias. No, no, no. Vamos. No te muevas, negro. Ahí está en primer plano todo. Lo estoy tomando, pero impresionante. Movelo, movelo para un lado. Buenísimo, gracias. ¿Qué quilombo que veis? Dame hilo, negro. Dame hilo, negro. Que afloje, vos no tenés que arreglar, no tenés que hacer nada. Chau. Se trago todo. Se trago, ¿no? Bueno. No tenés que hacer nada más. ¿Eh? Se traga la hueva nueva, si querés. ¿No? Se trago todo, too. Si te quote, di to mount. Amine. Gracias.